Al menos 40 alumnos del Instituto Neil Armstrong de la localidad madrileña de Valdemoro han tenido que ser atendidos hoy con síntomas leves por golpe de calor. El motivo, las altas temperaturas que desde principios de esta semana afecta a gran parte de España. Los servicios sanitarios consideraron oportuno atender a los jóvenes en el tanatorio lindero al colegio por contar este con aire acondicionado. Así lo ha confirmado a EFE la directora del Centro Educativo, Natalia Sánchez. Son unos 40 alumnos que se han encontrado mal y han venido los servicios sanitarios y la doctora que venía del SAMUR ha decidido que no les podía atender aquí a todos y entonces se ha solicitado el tanatorio, que no había nadie en el tanatorio y había aire acondicionado para poder atenderles mejor. Según Sánchez, algunos de los estudiantes afectados de entre 12 y 18 años padecían náuseas, aunque otros estaban simplemente nerviosos por la situación. Todos los alumnos fueron retirados del establecimiento por sus padres. Salvo en tres aulas externas al edificio principal, el instituto carece de un sistema de aire acondicionado. Como ningún centro. Solamente tiene aire acondicionado en las tres aulas prefabricadas. Con la certeza de que continuará el fuerte calor, la directora ha explicado que aún esperan las instrucciones de la Consejería de Educación para decidir si mañana los estudiantes deberán o no asistir a clases.